Música Nico ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, estoy revisando un poquito porque me avisaron que había una bici rota y... Estaba buscando porque recién vengo de hablar con Gaby y estábamos tratando de ver qué vamos a planificar con Deporte Integró me dijo que hable con vos a ver cómo lo llevamos adelante Bien ¿Qué pensás? ¿Cómo lo vamos a hacer? En principio yo algo le había comentado a Gaby Sí Tenemos firmado desde el año pasado un convenio de colaboración con el municipio en donde toda la gente con alguna discapacidad que nosotros reclutemos de la universidad la podemos derivar a las diferentes áreas que tienen ellos allá en el municipio Con diferentes deportes ¿Y acá qué deportes podemos...? Mirá, si allá ellos tienen natación, fútbol, boche, atorbol tienen un esquema grande armado Acá nosotros específicamente no tenemos nada respecto de que si tratamos de que las canchas sean accesibles tenis de mesa se puede hacer porque han venido chicos a jugar en silla de ruedas pero no tenemos porque a nosotros nos limita mucho que el deporte universitario es para la comunidad universitaria dependemos de esa cantidad de gente ¿Y ajedrez pensás...? Ajedrez es un deporte que lo podemos hacer y el año pasado hicimos una prueba piloto de un torneo de ajedrez integrado Sí, tenía escuchado Gabi presente, vino gente de nación, de provincia y se convocaron a las 7 escuelas de educación especial del distrito para que vengan a participar ¿Y sabés si acá en la universidad hay alguien que juegue? Sí, participó Marcelo Marcelo Lubicaz Sí, del comedor El chico del comedor Lo pudo buscar ahí para conversar con él Sí, hoy mismo hasta las 18 está así que lo podés encontrar ahí Ah, buenísimo Bueno, lo busco entonces, está mal, sí Dale, ahí Nos vemos Cuídate Chau, chau ¿Cómo anda, laburo? Bien ¿Todo bien? Aquí estamos Me dijeron que jugabas al ajedrez Sí, juego al ajedrez hace 10 años He jugado muchos torneos para escuelas de chicos especiales Ah, mirá que bueno De los cuales he ganado también muchos torneos Ah, el año pasado hubo un torneo, ¿no? Acá Sí, hubo un torneo integral Ah Que fue a memoria de un viejo conocido, profesor amigo mío A la cual tuve el orgullo de participar Y a la cual me fue el agrado de haber quedado entre los mejores lugares Que es algo que yo busco, ¿no? Qué bueno El ajedrez te lleva a esas cosas que uno no se imagina Seguro Al final las encuentra Seguro ¿Y acá hace cuánto que estás en Afaju? Trabajando Acá estoy trabajando hace 4 años Estoy muy feliz, muy contento porque me da tiempo para, bueno, para jugar al ajedrez, para conectarme Y bueno, si querés te... Sí, obvio, yo no me acuerdo bien, porque jugaba cuando era chica Pero hace tanto que no juego Sí, de esto no se olvida, sí, esto es como vivir Sí Es como andar en bicicleta, nada más Primero mueven las blancas Ah, bueno Vale Sí, y cómo es esto, viste toda la parte de accesibilidad que hicieron Sí Afuera Está súper interesante Incluso donde trabajas también Sí Este es un lugar muy cómodo y muy adecuado al acceso de todo el personal Tiene la carta en braille, viste Hay mucha gente que viene, mucha gente que... Sí, tenemos un montón de alumnos con discapacidad visual Eso es, es muy lindo porque incita que todos podamos hacer lo que más nos gusta, ¿no? He visto que han inaugurado rampas Sí Han hecho pasamanos en esta universidad Que es muy bueno Sí Ascensores también Sí, entonces se está trabajando también sobre viste señalética Sí Todo lo que es braille, relieve, también para los chicos ciegos Sí Estamos trabajando este año, esperemos que podamos terminarlo Y ahora, ¿qué puedo mover para que no me coma? Me vas a comer con el caballo Y sí Para defenderme Ah, puedo comer, ya sé, el peón, puedo mover uno para adelante ¿Qué peón? ¿Puedes mover peón 2? ¿Cualquiera de esos dos? Peón D o peón F F F F F Con ese te comí, si me comes Sí Yo de varios años soy docente de esta casa Y puedo decir muy satisfactoria y muy contenta Por el hecho de poder brindar mis conocimientos a nuevos alumnos Y contenta sobre todo con el trato que recibo de mis colegas Hola Hola ¿Fagundo? Sí, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Por acá, aquí está la señora de exposición Sí Me mandó Raquel Ah, mirá, por el medio de la memoria estamos replicando lo que es el círculo de pañuelos de la pirámide de mayo Y todo otro montón de actividades que vamos a hacer Yo soy de la edición de cultura, con las chicas Sí Y bueno, la idea es para el mes de marzo, con la memoria Estamos haciendo todas estas actividades Junto al siluetazo Sí Y otras muestras vamos a tener Qué bueno, interesante, ¿eh? ¿Vos sos alumnado? El 24 de marzo, demorando Claro Sí, yo estoy terminando el fin, estoy averiguando sobre los cursos y demás Y es muy amplia había sido Sí, sí Ando recorriendo por eso En la universidad hay mucha oferta Sí, sí, sí En la edición de cultura, no sé, te puedo contar que Bueno, tenemos dos salas de exposiciones Esta que es la Rosa de los Vientos Sí Yendo al auditorio, tenés la Galería de Arte Sí Se me voy a transmitir a mis compañeras también Que estamos terminando el fin Y que hay muchísimas cosas interesantes ¿Vinculadas a la universidad? Sí, sí Pueden venir a participar del cono, que veo que estés el volante Sí, 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 tengo todo, acá la información Me llevo muchas cosas con información Bueno Bueno, muchas gracias No, 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 porque Hasta luego Hasta luego Y bueno, ahora me toca a mí Estoy haciendo lo que realmente me gusta Que poder, tener esta posibilidad de poder estudiar Y bueno, y apunto a más Bueno Bueno, mirán Lo que podés ver acá Se llama inmunohistoquímica Sí Lo que yo estoy viendo por el microscopio Es lo mismo que vos ves acá en la compu Nosotros usamos esta técnica Para detectar moléculas en distintos tejidos En este caso son cortes de cerebro Y lo que ves acá, ves Como los puntitos que se ven marcados Te está mostrando Que se están activando neuronas en el cerebro Ante distintos estímulos que nosotros le damos a los ratones Sí Entonces, esta, digamos, es la técnica que más se utiliza en ciencia Para detectar moléculas a donde vos quieras En cualquier tejido del cuerpo Los estudios que resultan, ¿cómo se aplican? ¿Los utilizan para algo? Bueno, de esta forma nosotros podemos estudiar Ante distintos estímulos que damos a los ratones Por ejemplo, les inyectamos algo Y queremos ver qué pasa en el cerebro Entonces, de esta forma nosotros vemos Si el cerebro se está activando Cuando damos ese estímulo Por ejemplo, yo trabajo con estímulos inmunes Entonces, lo que busco ver Es cómo se comunica el sistema inmune Con el cerebro Entonces, aplico un estímulo inmune al ratón Y después veo qué pasa en el cerebro A través de esta técnica Bueno, ¿y los estudios que realizan ¿Los aplican solamente en animales? ¿O también en vegetales? ¿O otro tipo de...? Bueno, mira Yo soy biotecnóloga y me dediqué a la investigación Porque era lo que me interesaba desde chiquitita Pero en realidad La carrera de biotecnología La podés orientar hacia un montón de otras ramas Que por ahí no tienen nada que ver con la investigación No solo podés trabajar con animales Sino que podés trabajar con células Con otro tipo de animales que son invertebrados Como las moscas o los gusanos Podés trabajar con moléculas químicas Cuando te cruzas el pasillo Me contaste que trabajas en el conicet ¿Eso me querés contar un poco? Sí, mirá En realidad yo lo que tengo es una beca de conicet Que me permite hacer mi doctorado acá en la universidad Y entonces de esta forma Puedo hacer mi investigación Y poder doctorarme Bueno, ¿y la carrera te llevó mucho tiempo? No, la carrera me llevó más o menos El tiempo que está estipulado en los cronogramas La verdad que se hace bastante amena Pero bueno, todo depende que sea lo que te guste Igualmente, si querés saber un poco más sobre la carrera Te cuento que podés ir a buscar a Mariano Gabri Que es el director de la licenciatura en biotecnología No, bueno Iré por él entonces Muchas gracias No, por nada Hola Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Melina Y vine a molestarte un momento Porque quería saber acerca de la carrera de ciencia y tecnología Si me podías introducir en el tema Si no te molestó Bueno, y como te contaba Quería estudiar alguna carrera relacionada a ciencia y tecnología Y quería interesarme acerca del tema Porque no estoy muy entrada La Universidad de Quilmes te ofrece cuatro grandes áreas La investigación en alimentos La investigación biológica en biotecnología La ingeniería en automatización y control Que tiene que ver con procesos de robótica Y también toda una serie de carreras Que tienen que ver con la programación informática y el hardware Yo no sé qué estás interesada No, yo estoy interesada en la biotecnología Quería que me incursiones un poco más por ahí Ah, bueno, el departamento ofrece una licenciatura Que es licenciatura en biotecnología Es una carrera que es de alrededor de cinco años Cinco o seis años Según las capacidades y la velocidad que uno la puede hacer Tiene dos ciclos Un ciclo inferior y un ciclo superior Y después en el ciclo superior es un ciclo más profesional Que tiene que ver con la aplicación de esos conocimientos Entonces ahí tenés más ingeniería genética o bioprocesos El final de la carrera termina en un trabajo final En un laboratorio de investigación Y podés optar por dos orientaciones Una orientación que tiene que ver con la investigación más básica Y el desarrollo de productos Y una orientación que se llama genética molecular Y una orientación que tiene que ver más con la parte productiva Bien, con respecto a esto A mí me interesaba la salida laboral que tiene Nuestros egresados en términos generales Se orientan en dos espacios profesionales Uno tiene que ver con el perfil de investigación Y otro que están asociados más a los procesos productivos en industrias biotecnológicas Me comentaron que hay una idea de proyecto acerca de una vacuna Contra el cáncer del pulmón, puede ser ¿Cómo es eso? Me interesa bastante Sí, por suerte En el laboratorio de oncología molecular Nosotros tuvimos la posibilidad De desarrollar junto con otros laboratorios nacionales Y con instituciones privadas Como el laboratorio LEA O institutos internacionales Como el Centro de Inmunología Molecular de La Habana Una vacuna para el tratamiento del cáncer de pulmón Esta vacuna es un tratamiento terapéutico Vacunal Para que mejora la sobrevida de los pacientes Con cáncer de pulmón a células no pequeñas Eso es biotecnología Tener una idea, desarrollar un producto Y que eventualmente esa idea llegue a curar a un paciente También la biotecnología tiene que ver, por ejemplo Con producción vegetal o mejoramiento animal Hay una infinidad de campos que tienen que ver con la biología Bueno, mirá, si querés te puedo indicar Donde está el laboratorio de Hernán Farina Que es un investigador y un egresado de nuestra carrera Y que trabaja acá hace muchos años Y te puede explicar un poco más De cuál es la aplicación de la biotecnología Bueno, dale, buenísimos, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!